Siete años de creada Ellos resaltan muchas tradiciones por medio de la música Cimarrona de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón Mi nombre es Sergio Amador Dentro del grupo toco la trompeta Mi nombre es Ismael Guzmán y yo toco el bombo Mi nombre es Sebastián Monge, toco la trompeta Mi nombre es Elmero Eduardo Calvío Peraza y toco el tenor Mi nombre es Bernie Molina y toco el guiro y los patillos Mi nombre es Juan Rafael Aragón y toco el saxofón Represento el circuito 02 Mi nombre es José Montero Dentro de la agrupación toco el revolante Y soy el asesor de educación musical acá de la región de Pérez Celedón Ellos son los integrantes El grupo lo conforman unos diez docentes sobre todo de educación musical Esta Cimarrona nace con las actividades patrias Pues la tradicional Diana del 15 de septiembre, verdad Entonces todos los 15 de septiembre a las 4 de la mañana Ya estamos de pie allá por los barrios acá aledaños de la ciudad de San Isidro General Este, tocando música alusiva a la celebración, verdad Somos aproximadamente entre ocho y diez integrantes, verdad Ellos son amantes de la música y participan en muchas actividades Bueno, porque es parte del arraigo cultural que nosotros tenemos O sea, yo pienso que es una de las más lindas tradiciones que no debemos perder La Diana del 15 de septiembre, este, da una connotación, digamos, de alegría De festividad, de celebración patria Que es lo que nosotros queremos seguir rescatando por medio de la Cimarrona Y además por el tipo de música que se interpreta, verdad Que es, pues, música de nuestra tradición Esos educadores buscan mantener vivas estas tradiciones Y que muchas personas disfruten de la música que brindan Yo creo que es necesario, o sea, es necesario no perder la Cimarrona como tradición Es una agrupación musical que definitivamente rescata lo que es nuestra tradición Entonces, es lindísimo Yo creo que los músicos, independientemente de que interpretemos cualquier género musical El estar en una Cimarrona, perdón, es como estar inmersos en lo que es nuestra cultura tica, verdad ¿Hasta dónde quieren llegar? Hasta que Dios nos dé vida Yo digo porque definitivamente, este, tenemos siete años Hemos estado muy estables, los compañeros que estamos Y yo creo que tenemos cuerda para rato todavía, verdad Esta Cimarrona está para rato Continuará llevando el sabor y todo el folclor en todas las actividades a las cuales asistimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!